¿Qué pasa si no conseguimos lo que necesita familia? Tendrá que intentar hacer la cirugía con lo que Owen tenga a mano. No es... Eso no sería bueno. Si lo conseguimos, sí, ella tendrá una oportunidad. No te le hagas al agua. Estos rápidos te arrastrarán. Yo sí. Sabes nadar, ¿no? Sí, pero no me voy a caer. Me gusta esa confianza. ¿Sabías que nuestros perros pueden jugar así? Tengo trece, no ocho. Por tu altura, pareces de ocho. ¿Alguien piensa que eres gracioso? No. ¿Qué es el síndrome compartimental? Si se acumula demasiada presión sanguínea en los músculos, la sangre no puede pasar por el tejido. ¿Tejido? Es como la piel dentro del cuerpo. ¿Cómo sabes todo eso? Crecí rodeada de doctores, como Mena. ¿Qué es la sangre? ¿Qué es la sangre? ¿Qué es la sangre? No. No. ¿Qué es la sangre? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí, pero esos tipos nos estaban cazando. Todos nos están cazando. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Hace cuánto que usas eso? ¿El arco? Toda la vida. Eres muy hábil. Deberías haber visto a Yara. ¿Por qué le hicieron eso? Somos crueles. Somos crueles a veces. Mi mamá decía eso sobre los lobos. No se equivocaba. Temo por ella. ¿Por qué? La culparán por lo que hice. Amén. Ahí es, por favor. Tr 보니까 va. ¡Mierda! 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 ¡Cállate! ¡Atención! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¿Estás bien? ¡Sí! ¿A cuántos serafitas mataste? ¿Por qué? ¿Curiosidad? No lo sé. ¿No? ¿Por qué? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gatos! ¡Gatos bailarines! Las personas de antes eran extrañas. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Presumido! ¡No es tan difícil! Ajá. ¡Gracias! Por aquí. ¿Cómo no encontramos esto? Los lobos nunca buscan. ¿A qué te refieres? ¿A qué? No importa cuánta gente o armas tengan. Nosotros vamos un paso adelante. Quizá deberías dejar de decir nosotros, ya que intentan matarte. ¡La posta está aquí! ¡Mierda! ¡Es Lily! ¡Gracias! ¡Ah! 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 ¿Estás bien? Sí. Déjame ayudar. Lo tengo. ¿Escuchaste cómo me llamaban? Sí. ¿No vas a preguntarme sobre eso? ¿Quieres que te lo pregunte? No. Bien. 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 ¿Los Oscars lo hicieron? Serafitas. Sí, iba a decir eso. Es genial. ¿Qué es genial? Como impresionante. Increíble. Protégelas. Me pregunto si su profeta tenía idea de lo que estaba iniciando. Salvó a muchas personas de maneras inexplicables. Hizo explotar camiones y mató a soldados. No es difícil de explicar. ¿Leíste sus escrituras? Muy poco. Te serviría mucho. Claro. Aquí. Gracias. 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 Así es, gracias. Los ancianos nos ofrecieron un nuevo hijo. Ese es un gran honor. Elizabeth lo agradece. Los ancianos saben que es mejor. Todo será para bien. Sí, por supuesto. Muy bien. Gracias. ¡Es la apóstata con una lobo! ¡No! ¡Latera! ¡Tiene un mazo! ¡A tu derecha! ¡A tu derecha! Recorren la azotea. ¡Que no escapen! ¡Tiene una planta! ¡Bueno! ¡Tiene una planta! ¡Ayuda! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¿Ves alguna salida? Quizá podamos entrar por ahí. 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 Arriba. Sí. 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 ¿Cómo te sientes? Sigo esperando esa fuerza verdadera. Genial. Genial. ¿Qué? No importa. ¿Qué hay entre tu amigo Owen y tú? Por Dios, Lev, ¿ahora? Fue muy incómodo. ¡Avanza! Gracias a Dios. ¡Lo hice! ¡Vamos! ¿Nos tomamos un minuto para que me felicites? Todavía no. Lev, ven aquí. Quiero abrazarte. En un segundo se te pasarán las ganas. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya lo verás. Santo cielo, ¿por qué hago esto? ¡Mierda, Lev! Todo saldrá bien. Mírame a mí. ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Cómo puede ser que no tengas miedo y no me cites a tu profeta? Nunca tuve miedo a las alturas. ¿A qué le temes? Al océano. Los perros. ¡Carajos! ¡Oh, santo cielo! ¡Ya casi! ¡Mierda! ¡Hey, mira! ¡Ya se puede ver el hospital! ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Concéntrate en mí! ¡No puedo hacerlo, Lev! ¡No puedo hacerlo! ¡Sí puedes! ¡No puedo! ¡Lo lograrás! ¡Vamos! ¡Fuerza verdadera! ¡Fuerza verdadera! ¡Fuerza verdadera! ¡Ya casi llegas! ¡Puedes hacerlo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ay, mierda! ¡Ya casi! ¡Vamos! ¡Estoy mareada! ¡Ah! ¡No, papi! ¡Resiste! ¡Súbame! 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 ¿Lista? ¿Me das un minuto? ¡Por favor! Muy bien. ¿Por dónde? No lo sé. ¿A qué te refieres? Este es el edificio correcto, pero nunca estuve en esta parte. El puente nos llevó a la parte trasera del edificio. Nunca estuve aquí. Bueno, veamos si encontramos la forma de bajar. Sí, eso fue lo peor. Tuvimos suerte. Quizá no fue suerte. Tal vez sí. Algunos lobos creen en Dios. Los escuché rezar. No es mi caso. Si voy a morir, lo haré por mí misma. Entonces, ¿qué haces aquí? ¿Por qué regresaste a buscarnos? Culpa. ¿De qué? No nos debes nada. Solo quería aliviar un poco mi conciencia. No. 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 Lo hicieron. ¡Gracias!